Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas lo tendremos ya que el equipo de Rayados del Monterrey recibe al Atlético de San Luis Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo del Monterrey vencerá al San Luis Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder Crack, te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Los Rayados y el San Luis se miden en la jornada 7 del clausura 2022 Con la urgencia de ganar para sacudirse el mal momento Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los Rayados Después de fracasar en el Mundial de Clubes en Abu Dhabi Los Rayados cayeron en su regreso a la Liga MX Lo que generó críticas y protestas en la última jornada en Monterrey Amigos, los Rayados tienen dos partidos pendientes Pero ojo, vienen de caer ante el equipo de Puebla la jornada pasada Ahora Cracks buscarán sacar los 3 puntos Y buscarán aprovechar que juegan en su estadio para sacar la victoria El Atlético de San Luis por su parte no ha logrado despertar en el clausura 2022 Después de 6 fechas han sufrido 5 descalabros y solo han logrado una victoria Por lo que a ambos equipos amigos les surge sacar de a 3 puntos Y bueno Cracks, el partido entre Monterrey y San Luis Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y verá inicio a las 5 pm hora de tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2 Ya que hoy lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Si les funcionó no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!